Juan y los fríjoles mágicos Hace mucho tiempo una viuda pobre vivía con su hijo Juan. Hijo, dijo la mamá de Juan, necesitamos dinero, tienes que llevar a la vaca al pueblo y venderla. Juan iba a mitad de camino hacia el pueblo cuando un hombre lo detuvo. Juan, dijo el hombre, te daré cinco fríjoles mágicos a cambio de tu vaca. Juan cambió la vaca por los fríjoles y se fue a casa muy complacido con el trato. La mamá de Juan no estaba contenta. No existe tal cosa como fríjoles mágicos, gritó ella. Enojada, tiró los fríjoles por la ventana. Ahora no tenemos ni vaca ni dinero. A la mañana siguiente cuando Juan se despertó, miró por la ventana. Un grueso tallo de fríjoles subía hasta alcanzar las nubes. Eran fríjoles mágicos, susurró. Sin despertar a su mamá, Juan se trepó por el tallo. En la cúspide vio un castillo. Juan llamó a la puerta del castillo y una mujer gigante le abrió. ¿Tiene algún trabajo que yo pueda hacer a cambio de comida? Preguntó Juan. Cataplum, cataplum, cataplum. Es mi esposo. Escóndete para que no te coma. El gigante entró y dijo, mmm, ñam, ñam, huelo a la sangre de un inglés. No seas tonto, dijo su esposa. Lo que hueles es el desayuno. Después de comer, el gigante comenzó a contar sus monedas de oro. Pronto se quedó dormido. Solo unas cuantas monedas de oro nos daría de comer a mi madre y a mí por mucho tiempo, pensó Juan. Tomó una pequeña bolsa y bajó por el tallo. Juan le contó a su mamá dónde había conseguido las monedas de oro. Esos gigantes nos robaron ese oro y dos tesoros, dijo ella. Ellos mataron a tu padre. A la mañana siguiente, Juan trepó el tallo nuevamente y tocó a la puerta del castillo. La mujer gigante lo escudriñó. ¿Eres tú el ladrón que estuvo ayer aquí? Preguntó. No, no soy un ladrón, dijo Juan. Cataplum, cataplum, cataplum. Ese es mi esposo, escóndete para que no te coma. El gigante entró y dijo, ¡Mmm, ñam, ñam, huelo a sangre de un inglés! Lo que hueles es el desayuno, dijo su esposa. Come mientras estás caliente. Después de comer, el gigante sacó un ganso. Pon un huevo, rugió el gigante. El ganso puso un huevo de oro sobre la mesa. Los ojos del gigante comenzaron a dolerle al mirar el brillo del oro. Así que lo cerró. Tan pronto como el gigante se durmió, Juan agarró al ganso. Luego se deslizó rápidamente por el tallo. Juan sabía que era peligroso regresar al castillo. A la mañana siguiente, antes de que su madre despertara, subió al castillo. Esta vez, Juan se escondió en una tina. Pronto escuchó, ¡Cataplum, cataplum, cataplum! El gigante entró, husmeó una vez y dijo, mmm, ñam, ñam, huelo. Sin duda, interrumpió su esposa. Ese pequeño ladrón probablemente esté escondido en el armario. Pero Juan no estaba ahí. Después del desayuno, el gigante sacó un arpa de oro. Toca, rugió. La hermosa música del arpa hizo dormir al gigante. Juan agarró el arpa y ésta gritó, maestro, maestro. El gigante se despertó y salió corriendo detrás de Juan. Juan bajó con dificultad por el tallo hasta donde estaba su madre. Agarró un hacha y golpeó el tallo hasta que se rompió en dos. Y el gigante y el tallo se estrellaron contra el suelo. Y ese fue el final del gigante. Juan y su mamá, el ganso y el arpa, vivieron felices para siempre.